Vamos a tomar contacto con el Valle, con la ciudad de Trelew, porque allí está nuestra colega, la periodista Silvina Cabrera, a quien la saludamos desde División Noticias, desde Canal 9. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo está el equipo? Un gusto de saludarlos, como hemos realizado todas estas noches, noches muy lindas aquí en el Valle, en el corazón de la esencia política. Hoy lo estabas escuchando a todos ustedes, inclusive a los mensajes de los televidentes, todos con esta preocupación que pasa por el empleado público y que también repercute en el comercio, en la industria, en los distintos sectores de la sociedad, porque ustedes saben que uno de los motores principales del flujo económico que se vuelca en los pueblos, en las ciudades, es el dinero del empleado público. Y el empleado que hoy cobra, bueno, hoy se depositó el primer rango, pero muchas veces decíamos hace unos días atrás que la palabra era incertidumbre. Cuando hay incertidumbre de no saber cuándo se va a cobrar, la gente no gasta. ¿Y qué hace? No sale a pasear, no va a cenar, trata de comprar lo mínimo, indispensable. Si necesita un remedio, no lo compra, porque obviamente está guardando el dinero por lo menos para poder comer y esperar que el gobierno les pague el salario. Por lo menos acá esto es lo que se está haciendo. Y por supuesto que todo repercute y son los intendentes los que están en la trinchera. Escuchamos que Luque tiene que salir a respaldar con fondos para poner, digamos, o tapar los baches en determinados sectores, en el caso del transporte. Hoy hablaba el intendente de Rawson, Damián Viz, que está muy preocupado porque dice, bueno, si llega a haber un conflicto como lo hubo el año pasado, realmente repercute en Rawson, que Rawson es un desastre, es una ciudad de nadie, realmente hasta las plantas de la plaza se han secado. Imagínense el panorama que hay en Rawson y que este joven, Damián Viz, está remando y haciendo todo lo posible para sacar este Rawson de la desidia. ¿Y por qué? Por todos los conflictos que han tenido casi dos años, que se vienen acumulando conflictos en forma permanente. Recordarán ustedes lo que fue cuando se quemó la legislatura, parte de la legislatura, cuando se quemó casa de gobierno. Bueno, está prácticamente, muchachos, está prácticamente todo igual. Ha mejorado un poquito, pero realmente uno pasa por la legislatura, pasa por el frente de casa de gobierno y uno recuerda realmente cuando la gente sacaba los expedientes para avivar el fuego. A nadie le importa. La desidia, hoy lo veíamos en la puerta del hospital de aquí de Trelew, decía gobierno igual a desidia. Y creo que es la palabra que hoy nos va a regir, la desidia. La desidia de las autoridades. Y cuando hay desidia, o sea, cuando el intendente, digamos, no barre la ciudad porque está incapacitado para poder barrer la ciudad, o un gobernante de la provincia no atiende los servicios esenciales, es desidia, es falta de compromiso. Cuando la cabeza anda mal, no pretendamos que el resto del cuerpo funcione. Y esto es un poco lo que se está viendo aquí en el corazón de la administración pública. Y ha sido un error de muchos dirigentes que han pasado en estos años, porque recordemos que el ex gobernador Mario Danévez, y ha sido reconocido por las autoridades, ha dejado en la administración pública más o menos 30.000 empleados. 30.000 empleados. ¿Cómo se paga esto? Bueno, se pudo pagar en su momento cuando el petróleo estaba en las nubes y aquí realmente se bailaba, se bailaba con los dólares, con los millones de dólares que entraban, y se hacía obra pública, y se hacía de todo, se hacía en la provincia del Chubut, y por supuesto, también se metió en la administración pública alrededor de 30.000 personas. Hoy, el presupuesto de la provincia casi, casi alcanza para pagar los sueldos. Ni hablemos del funcionamiento del Estado, ni hablemos. Fíjense ustedes que ya ni eso se alcanza para pagar los sueldos y el gobierno queda en déficit en 2.000 millones por mes, porque no le alcanza para pagar los sueldos. Así que, ni hablemos del funcionamiento del Estado. Me refiero a que los policías, los patrulleros necesitan cubiertas, necesitan trajes, los docentes necesitan tizas. No hablemos del funcionamiento del Estado, no hablemos de la infraestructura. Y hoy sí hablamos con el secretario general del Gremio de la Salud, Carlos Sepúlveda, quien planteó un panorama también de los hospitales públicos. Yo escuchaba recién lo que estaba pasando en Comodoro Rivadavia. Yo recuerdo, mire que hace años que he vivido en Comodoro, el gran problema era el ascensor. Nunca funcionaba el ascensor. Ni se me hubiera cansado de hacer notas. No funciona todavía. En el problema del ascensor. Nos hemos quedado atrapados en el ascensor del hospital. No funciona todavía. Sí, sí. Bueno, pero es una de las tantas cosas que no funciona, Silvina, porque hay muchas otras cuestiones que siguen sin funcionar en el hospital, cosas que hace años están en el mismo estado. Así que si anduviste hace mucho tiempo por el hospital, te puedo asegurar que muchas siguen igual que cuando vos estabas. Es increíble. Es increíble. Es una provincia riquísima. Una provincia riquísima. Fíjense lo que pasa en Rawson con la pesca. Los que vivimos en Rawson tenemos que pagar los impuestos para los señores de la pesca, que cada barquito de la flota amarilla en la temporada se lleva un millón y medio de dólares. Nosotros como ciudadanos tenemos que pagar los impuestos para que nos saquen las cáscaras que deja la muchachada, la cáscara de langostino que dejan en el puerto. Ustedes van al puerto hoy de Rawson, que está pegadito allá a Playa Unión, no se puede estar del olor a podrido. ¿Qué vamos a vender? ¿Turismo? Y sin embargo, las autoridades provinciales, los otros días tuvo el secretario de Pesca en la legislatura, no pudo explicar por qué no se le quiere cobrar un fondo de asistencia para el medio ambiente, que para Rawson implicaría unos 80 millones, imagínense, son casi dos o dos masas y media de salarios. Para Puerto Madryn significa unos 20 millones, para Camarones significaría unos 2 o 3 millones, para Comodoro quizás un poco menos, por el movimiento de la pesca. Pero es dinero que al menos le sirve, hablo a la capital de la provincia, para limpiar la mugre que dejan las empresas pesqueras. Yo recién vengo del puerto, el movimiento es tremendo. ¿Y qué queda para Rawson? Muy poco, nada. Los empleados, los pescadores, y bueno, y las autoridades provinciales, que podrían recaudar ese dinero para darle un poquito a los municipios de solvencia, dicen que no. ¿Y por qué dicen que no? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Dónde va? Creo que tendría que explicarle, señor Austin, dónde va ese dinero. Y también las otras empresas importantes en esta provincia, que deberían aportar un poco más, ser un poco más solidario en estas épocas de crisis. Pero bueno, si no se lo exige el gobierno, no podemos pedirle que el pequeño comerciante siga tributando aún más. ¿Qué pasa con las grandes empresas? ¿Por qué no se tributa aún más? ¿Por qué el gobierno no hace un buen plan para que realmente los que más tienen, las grandes empresas, puedan tributar, al menos por un tiempo, hasta para salir de la crisis? Pero no, de eso no se habla. Ustedes escuchaban los otros días a Leila John, en una nota que salíamos en el día de ayer, y decía que este paquete de medidas que ha mandado el gobierno, no sirve de nada, no va a servir de nada, muchachos. No va a servir de nada ese paquete de medidas. No mueve la aguja para poder pagar los sueldos. Pero bueno, los que gobiernan y los que asesoran al gobernador saben mucho más que nosotros. ¿Vamos con la nota, les parece? Dale, dale, porque estábamos mencionando y hablando del hospital regional, que es un poco el reflejo de lo que es la salud a nivel general en la provincia. ¿Qué pasó hoy entre el EO? Porque hubo una medida de fuerza bastante importante, ¿no? Sí, hubo un cierre simbólico de puertas, hay retenciones de servicios. El lunes hay un paro por 48 horas de todos los sectores que involucran a ATE de la administración pública. Y esto nos explicaba Carlos Sepúlveda sobre la situación del hospital de Trelew. El hospital es un estado de asamblea de amolización permanente, con una retención de servicio permanente, fraccionada en horario y fraccionada en tareas que se retienen. Hoy puntualmente hubo una jornada de protesta provincial, con fuerte asentamiento acá en el hospital de Trelew, donde se hizo una jornada de retención de servicio total entre las 7 y las 11 de la mañana. Con una especie de bloqueo simbólico para hacer trasladar y visibilizar el reclamo que tiene Salud Pública, que no solamente tiene que ver con lo que es la cuestión salarial, los atrasos salariales y la falta de cumplimientos a los acuerdos paritarios de 2019. Y que a la altura que estamos, y considerando que Salud Pública es un servicio esencial, sin tener supremacía sobre otros servicios públicos, se debería estar declarando la emergencia sanitaria. Pero, por supuesto, con un presupuesto extraordinario que contemple un presupuesto para dar efectivo cumplimiento a todos los reclamos que tiene el colectivo trabajador de salud pública de la provincia. ¿Cómo está funcionando el hospital de Trelew? Usted que lo conoce de adentro, digamos. Está funcionando, estamos trabajando, eso es lo que tiene que entender la gente, con disminución de tareas en algunos aspectos, franjas horarias, pero la gente se la está atendiendo. Nosotros entendemos que debe haber un compromiso social de los trabajadores, sí lo tenemos, social y profesional y gremial. Pero también llega un momento, a la altura que estamos, que ni siquiera hay un cronograma de pago, imagínese con lo que significa el atraso de salario, nos vemos en la necesidad de hacer todas estas medidas para que trasciendan públicamente de cómo estamos. Y si hay falencias, es por falta de recursos humanos, es responsabilidad del gobierno, no de puntualmente nuestro. ¿Cómo observa usted el gobierno de Arción? Y, digamos, lleva muchos años, usted en la administración pública ha pasado por varios gobiernos, y este puntualmente, ¿cómo lo mira? ¿Qué mirada tiene? Y la verdad que al hombre le ha costado también bailar con la mafea, hay que decirlo también, ¿sí? Pero es el responsable político y administrativo de la provincia, y en ese contexto se den las respuestas. Buscando ayuda nacional, a nivel nacional tampoco se pueden hacer los desentendidos, y buscando también la posibilidad de dialogar con todos los sectores, porque desde el gobierno se habla mucho que se dialoga, y en realidad han montado una especie de conciliación obligatoria con un solo sector pareciera buscando un actor a medida, y no se está escuchando a todo el resto de gremios y natarios de convenio, y mucho menos los mandatos de base. Obviamente que es difícil la situación donde el gobernador de la provincia va a tener que llamar a una convocatoria general, porque nosotros entendemos la situación complicada de la provincia. ¿A ustedes no se los ha convocado nunca? No se nos ha convocado en todo este trayecto, no solamente a nosotros, sino al resto de gremios y natarios de convenios que representan trabajadores de la salud pública. Bueno, sobre llovido mojado, podemos decir, porque si hay algún conflicto, ahora se suma otro, el conflicto entre los gremios. Ustedes saben que hay allí unas disputas internas con el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, que dicen que viene muy blandito en las negociaciones con el gobierno de la provincia, y también Sepulveda ha dicho ¿por qué no nos invitan a nosotros, a ATSA y a los demás gremios que integran la salud para sentarnos en una mesa de negociación, hablar sobre paritarias y todas las modificaciones que hay que hacer al convenio colectivo de trabajo? Así que ya empiezan a resquebrajarse las relaciones entre los gremios, por lo menos Quiroga, con una importante cantidad de gremios estatales. Así que veremos qué va a pasar la próxima semana, al menos ya empieza el lunes y el martes con un paro de 48 horas que ha dictaminado la ATE para vastos sectores de la administración pública, Martín. Gracias Silvina, te hemos escuchado, hemos seguido atentamente los testimonios desde allí, desde Trelew, y la situación es muy parecida también en Comodoro, realmente la crisis que está viviendo la provincia del Chubut es muy, muy fuerte, y bueno, esperaremos que en las próximas horas, en los próximos días, surja alguna luz de esperanza en medio de esta situación. nosotros agradecidos porque toda esta semana hemos tenido el panorama directamente desde el Valle a través de tu trabajo, así que muchas gracias por eso y estaremos en contacto por cualquier novedad atentos a lo que pueda pasar en el futuro aquí en la provincia. Silvina. El agradecimiento es mío y sobre todo, bueno, hacerlo extensivo al equipo que han mandado ustedes de Comodoro Rivadavia, como el caso de Milton, un excelente fotógrafo, el turco que está a dos manos allí manejando la botonera central y a Jorge también que realmente excelentes personas y que por supuesto les agradezco a ellos el trabajo. También a Cristiana Torre, le quiero mandar un saludo y un agradecimiento que es el que siempre está en contacto aquí también con nosotros desde el Valle. Así que muchísimas gracias Martín, un saludo para todos ustedes, muchas gracias.